Hola familia, bienvenidos un día más a Aparte de mi Mundo. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de esos que os gustan tanto, de ropita, de outfit, y os voy a enseñar lo que me llevé a Londres. ¿Qué hago yo cuando tengo un viaje y preparo los outfits? Pues os voy a dejar un vídeo. Ahora, lo primero que hago es más o menos preparar cómo me quedarían, me lo pruebo más o menos. Siempre tengo en cuenta las inclemencias meteorológicas, más o menos el tiempo que va a hacer. Por ejemplo, en este caso, como era para ir a Londres, me dijeron que fuera abrigada, que llevara varias capas, porque luego a lo mejor en el metro hace más calor y fuera hace frío. Como íbamos a estar pateando la ciudad, pues era importante ir abrigado. Me llevé mis plumas de siempre, que es el que tengo negro que pega con todo, y es súper cómodo. Y luego, pues me llevé distintos outfits, que os los dejo en el vídeo. Bueno, pues más o menos ya estoy preparando los looks para Londres. Este es uno, vaquero con calcetín calentito, con gorrita a juego, y con diadema, por si acaso también, que con el vaquerito queda muy bien. Luego, otro es sudadera de Brooklyn, calentita, con camisa de rayas, con gorrito también, y con legging de cuero de calentitos de térmicos también. Luego, otro look es la gorrita que también os he enseñado, con el calcetín térmico, la chaquetita de H&M, y con camiseta de cuello alto, o también estoy dudando, o esta de manga corta, pero seguramente sea esta, porque como era frío. Y esto con vaqueritos. Y luego, el jersey súper gordito, con unos legging negros igual calentitos, es el tercer look. Eso es. Yo creo que con esto voy calentita, cómoda, y súper chic, ¿no? Yes. ¿Te gusta? Sí. Pues vamos a seguir haciendo la maleta. Bueno, y después de ver el vídeo, seguro que lo que más os interesa es ver cómo quedaba puesto, que dice otra cosa. Así que también os he grabado un vídeo de cómo quedaba cada outfit, para que veáis más o menos el look londinense que llevé al viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque puede chispear, te puede hacer un poco de aire, te resguarda del frío y quedan muy chulos. Así que unos gorritos. Hacía solazo, pero no hacía nada de frío, pudimos patear tranquilamente, nos sobraba hasta el abrigo muchas veces, que nos teníamos que desabrochar, o sea que nos hizo buenísimo para ser londres. También destacaría las mallas que llevo con la sudadera, que son con pelito por dentro, las hay en muchísimos colores, las mías son de tecenís, que me las compré precisamente pensando en eso, súper calentitas, súper cómodas, o sea que si no tenéis, haceros con una, porque creo que las hay, mis compañeras también las llevaban en marrón, que no las vi, pero también me haré con una de ellas, porque para el invierno son perfectas. Y nada, mucha sudadera para ir cómoda, jerseys gorditos, y ya os digo, llevé camisetas de manga larga, camisetas de manga corta, de todo un poco. Pero vamos, que me cabían perfectamente la maleta, llevaba dos vaqueros, llevaba las mallas que llevaba, o sea que tuve incluso un montón de cambio, llevaba varias camisetas, vamos, que lo llevaba todo. Y la verdad es que súper bien, me cabía todo, e incluso me hubiera cabido algo más, pero como pensaba llevarme algún regalito, que mira, por ejemplo, son estos dos libros que se ven por aquí, que me traje de Londres, que yo os enseñaré, y quería que no estuviera hasta arriba, hasta arriba, y también por el peso, porque como se supone que son 10 kilos, digo, no voy a llenarlo mucho. Pero vamos, me cabían un par de botas, me cabían como tres jerseys, ya os digo, dos vaqueros, más el que llevabas puesto, más las bufandas, los gorros también los llevaba en la mochila, que os aconsejo también, aparte del trolley que llevéis de cabina, os llevéis una mochila de estas grandes del cole, vamos, grandes, no enormes, pero de estas del cole, que os caben bien las cosas, y así también os entran más. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado, que a mí la verdad es que los looks me han encantado, y he estado súper cómoda con ellos y súper calentita, que era también lo importante. Así que espero que os haya dejado ideas, hay muchas cosas que están ahora mismo en temporada, que seguramente lo podéis comprar por si os gusta, me lo decís, y os dejo las referencias, y nada más, que el próximo jueves otro vídeo más. Así que seguidme por las redes sociales, que estoy subiendo un montón de cositas de Londres, y también suscribiros al canal, que me ayuda un montón, y cada vez somos más, y me pongo súper contenta, y me anima a seguir nadando. Así que un beso, y nos vemos el próximo jueves. Chao.